Música Gracias al Grupo Coltión Les digo el por qué me vine Porque yo realmente no podía creer que con esta oportunidad no hubiera gente lista para aprovechar Por eso me vine Bueno, entonces la elección es para y para usted Siempre se puede Este de aquí es el cuartel militar de defensa contra Moco y Fusario Porque ustedes van a beneficiarse ustedes Pero ustedes también van a poder beneficiar a otros fuera de ustedes Entonces ustedes están siendo un ejemplo también aquí Por eso lo resalto tanto Ustedes tienen una visión mucho mayor que su entorno Ustedes van a ser los verdaderos iniciadores del desarrollo del cambio Acuérdense de mis palabras El Carmen va a ser la productora e industrializadora más grande del país Y los exportadores principales de este país Van a ser ustedes Así que acuérdense de mis palabras A lo mejor no me muero mañana Si no me muero por acá vengo yo también a comprar plátano Y que tengan la plata Y los felicito que están lindos Buenos días Yo le daría mucho más mérito a la gente de la misma asociación Ellos tuvieron la visión Yo lo que hice fue venir a hacer un resumen de lo que podíamos hacer O podíamos entregar como herramienta Lo han implementado de manera maravillosa Yo estoy sorprendido de la forma en que lo han hecho Tenemos ahora una industria platanera en el Carmen De pequeños productores Cosa que parecía imposible Acá hemos roto todo tipo de paradigmas Eso creo que dejamos un mensaje poderoso Y yo creo que acá va a arrancar un nivel de desarrollo extraordinario para este canto Creo que acá arranca Este es el inicio de una transformación Usted lo dijo en su intervención, Ministro De que el Carmen ha sido uno de los primeros cantones en la provincia de Manaví En la cual han sido beneficiados Justamente con todos estos proyectos y toda esta entrega Estas ayudas técnicas que está recibiendo por parte del Ministerio Agricultural El primero en la costa del Ecuador Es increíble Yo les aseguro que cuando alguien pudiera haber dicho Que el Carmen iba a ser el que iniciara este proceso Nadie lo hubiera creído Hoy el Carmen está dando una lección Pero sobre todo San Ramón del Tigrillo está dando una lección Entonces yo quisiera que esto se replique a lo largo de todo Manaví ¿Qué le motivó, Ministro, a querer estar justamente aquí en la puesta de Manaví A apoyar a nuestros agricultores, a nuestros plataneros? ¿Qué me motivó? Que soy manavista Que tenemos tierras hermosas, tenemos tierras productivas ¿Usted es manavista de verdad? Yo soy manavista de verdad No, 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 no Yo nací en Puerto Rico orgullosamente Pero acá estoy Y lo que hemos demostrado es que Manaví está listo Acá lo que hay que traer es gente honesta Que esté dispuesta a que el recurso del Estado le llegue a quien realmente lo necesita Yo por eso soy muy duro con la política de este país Es una política que esté enferma Si el servicio público fuera esto, yo le garantizo que el Ecuador no estaría como este país Si el recurso del Estado llegara realmente a quien debe llegar, el Ecuador no estaría como este país Esto viene también de la mano con la interesa que tienen cada uno de los productores, cada uno de nuestros plataneros Donde definitivamente tienen esa importante ayuda por parte de ustedes Si, acá se rompió el paradigma Recuerde que se criticaba mucho al manavista por ser egoísta Aquí tienen ustedes una lección Aquí está el manavista asociado haciéndose industrial Entonces yo creo que se rompen paradigmas Y bueno, Manaví primero Acá está la primera señal Manaví primero ¿Quién intervino a FC o no? ¿La manga del culo? Crecer el número de colmenas Capacitaciones Asesorías Extender más el... Ya, pero escúchame Tienes que dar paso en el portal Calificar a FC Tienes que registrar tu marca Tienes que tener tu registro sanitario Es un paso sencillo Entonces... Son de dulce, o sea, algo Aprovechar el paso, de pronto usted ponga a disposición Con presupuesto, con objetivos claros Ustedes podrían volverse cliente interno de línea Y un cliente interno de línea Ya no tiene el mismo costo Tiene un costo reducido El costo de la análisis se va a la mitad Es inevitable Oiga, felicidades, esto es una maravilla Yo creo que también es un ejemplo Para que nosotros como capital también podamos replicar Me parece fascinante ese impulso A esa asociación de plataneros Realmente es una mirada Realmente está visionaria, ¿no? En este momento partir la localidad Pero si ustedes lo manejan con proyección Podemos tener hasta exportadores Me encantaría Y desde una comunidad Desde una asociación Me parece fantástico Me parece maravilloso Me contaban que aquí La fuerza es el plátano Así es Eso es lo que queremos hacer Es una feria mundial de rey de plátano Donde van a estar ustedes También con un recipiente Y con un recipiente Ya estoy aquí a vender Sí, oiga Y aparte me comentaban también Con el cacao ¿Qué piensan hacer en este tema? Eso es que vamos a estar conversando Con las niñas Porque queremos también comentar Es una de las pocas mujeres alcaldesas De maravilla ¿Estamos siete? Siete